Pues mira claramente lo que te dice la lectura. Aquí definitivamente lo importante es a lo que vamos a llegar. Después de tanto pensar, después de tanto analizar, después de tomar ciertas medidas, al fin y al cabo está llegando para ti, para un futuro, este gran 10 de pentáculos. Esto quiere decir volvemos otra vez a la familia con muchísima estabilidad, ¿sabes? Sobre todo eso, muchísima estabilidad. Así que no te pierdas esta lectura de verdad porque está muy bonita, muy sencilla, pero muy precisa. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Veamos entonces cómo están esas lecturas para el día de hoy. Veamos tranquilamente qué nos dicen. Puede ser pasado, puede ser presente, pero puede ser futuro. Veamos qué nos dicen entonces en este momento las cartas. Voy a ir lanzando cartas por aquí. Voy a ir poniéndolas de una buena vez porque quiero que esto se vaya viendo de una vez. Quiero que lo veas bien claro lo que tengo. Y aquí, aquí hay 3 y 3, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 cartas. Más nada, aquí lo que hay es esto. Empezamos entonces a ir discutiendo esta situación. Aquí se ve que en verdad dentro de ustedes puede ser una relación del pasado, presente o futuro. Vamos a irla desmenuzando en la medida que vamos hablando. Aquí se ve pues que hay una gran decisión que se está por tomar. Es una decisión bastante complicada, yo diría, porque esta decisión del 2 de Pentáculos no es una decisión muy fácil. Es una decisión en la que si se toma, si se va para un lado, hay que renunciar al otro. Es como decir, no podemos tener todo al mismo tiempo. Es algo que se está discutiendo quizás entre ustedes o es alguien que está tomando una gran decisión dentro de la relación o dentro de la situación. Pero es una decisión que quizás va, como decir, va a cambiar probablemente el rumbo de muchas cosas dentro de la situación. Por otro lado, estoy viendo pues que esta persona tiene sentimientos de querer entrar de nuevo en la relación, aunque tú no lo creas. Y quizás esa es la gran decisión que hay, que quiere entrar de nuevo a plantear o a materializar esto o a querer entrar, pero lo está pensando, lo tiene como dentro de sus prioridades, pero todavía está allí, allí. No sabe realmente cómo es todo, pero sí veo que es una persona que se está apurando, que necesita tomar esa decisión, bien sea porque ya no está y tiene que regresar, muy probablemente. Pero fíjate tú, estoy viendo también de la parte de tu parte que tú estás poniendo mucha atención a tu intuición. Como decir, si esto ha de venir, si esto ha de ser para mí, así será, no me voy a apurar, no me voy a preocupar, no me voy a desmantelar, no me voy a desgastar para nada. Lo que tenga que venir, pues que venga. Asimismo, que venga. ¿Cuál es el deseo realmente que haya aquí en todo esto, por lo menos de la parte de esa persona? Esa persona lo que quisiera es salir de grandes dudas que tiene, de salir primero de grandes dudas para saber si de verdad vale la pena una vuelta. También te lo digo, ¿ok? Entonces veo que sí está trabajando mucho en eso, está quizás estudiándose a sí mismo, investigando, viendo a ver cómo son las cosas, qué es lo que siento, qué es lo que me parece, qué es lo que no me parece. Pero ha sido como muy lenta la persona para tomar estas decisiones, porque de paso, déjame decirte, no es fácil, no es fácil tomar una decisión de este estilo con el 2 de oros, no es nada fácil. Repito, tiene que tener un buen margen de seguridad, tiene que tener un buen tino, tiene que tener mucho equilibrio de no dañar una cosa para tomar otra, sino hacerlo de una manera equitativa. Y eso lleva, eso cuesta, eso cuesta tiempo y energía. También estoy notando, pues, que el deseo grande que tú puedas tener también en tu vida es el hecho de que todo se arregle, que todo se haga legal, de que todo sea de verdad como debe ser, que las cosas sean correctas, que todo esté bien, que aquí no haya nada oculto, que todo lo que se tenga que decir se diga, todo lo que tiene que pasar que pase y que de verdad realmente y finalmente haya libertad y paz para ambas partes. Te veo como, como de verdad muy, como digo, muy filósofo y te estoy viendo también con esa carta de la justicia que eso me está hablando, pues, que si quisieras, en verdad, te gustaría mucho que todo estuviera bien equilibrado como debe ser. Ahora yo te pregunto, ¿cuál será ese paso que se va a dar después? ¿Cuál sería, en resumen, como decir, lo que puede venir a futuro? Pues, justamente, entrar de nuevo a la familia. Esta relación se va a volver a dar. La decisión que piensa tomar esta persona o quien quiera o cualquiera de los dos integrantes va a ser para entrar de nuevo a la familia. Eso puedes tener completamente la seguridad de eso. Esa persona piensa que quizás a lo mejor tú te gusta divertirte, no lo estás tomando tan en serio, lo estás tomando muy a la ligera, no te estás preocupando mucho, te está viendo que sales, que te diviertes, te ve por las redes sociales como que siempre estás en una diversión, como que no te estás mortificando mucho por la situación, porque tú le estás dando como decir a lo que venga tú, tu intuición, la estás tomando en cuenta y tú estás diciendo, si la intuición me dice a mí que lo bueno es lo que va a suceder, que venga lo que tenga que venir. Y tú piensas que esta persona lo que pasa es que lo piensa y lo repiensa. Aquí le salen por donde quiera cartas de pensamiento y de hecho aquí sale, ¿no? Es una persona que es muy lenta para tomar decisiones, es una persona que siempre está a la expectativa, una persona que primero piensa mal y después piensa bien, pero en fin, al fin de cuentas, pues va a tomar en algún momento la decisión. Y ya te diría yo que el veredicto final de todo esto es que si ustedes van a tener una cierta discusión entre ustedes, van a intercambiar puntos de vista definitivamente. Y si mira, esto se vuelve otra vez a formalizar, esto se va a volver a dar, esto es una buena carta en donde me habla que la familia es lo primero y ustedes vuelven otra vez a estar en familia definitivamente. Ya esto es como decir, está más que escrito, ya está más que comprobado que así es. Hay grandes posibilidades de una decisión a favor de la relación, una gran decisión que de verdad sí que te digo cuesta bastante quizás tomarla, pero al fin y al cabo se toma. Por alguna razón, motivo, circunstancia, ha costado, le has dado vueltas o esta persona le ha dado muchas vueltas, pero llegamos, como decir, a lo que tenemos que llegar. Definitivamente, aquí hay una buena, una vuelta de nuevo, a pesar de que hay ciertas discusiones entre ustedes, de que quizás tienen que ponerse de acuerdo en algunos asuntos, pero al fin y al cabo, la felicidad la estoy viendo aquí en esta carta del futuro. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura. Esta lectura pudo haber sido para alguien que ahorita está en el presente con alguien y tenían que tomar una fuerte decisión y definitivamente la decisión que se toma es continuar con la relación. También podríamos hablar para las personas del pasado que alguien se fue y ahora está tomando esa gran decisión para una vuelta. Pudiste haber sido tú quien se haya ido, como pudo haber sido esa otra persona que se fue, pero la idea es volver otra vez a recogerse y estar otra vez unidos. Sí que ve esa persona un poquito como de desapego de tu parte, ¿no? Se ve como cierto desapego y esa persona piensa que eres como muy desapegado o desapegada, ¿no? Como que te gusta mucho salir con los amigos, rumbear y tal y qué sé yo, mientras que esa persona a lo contrario, tú piensas mucho, que esa persona se guarda mucho, que piensa mucho, que analiza mucho. Hay como dos polos completamente opuestos, pero al fin y al cabo, aquí lo importante es lo que va a resultar al fin y al cabo. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura, me encantó, me pareció muy, pero muy buena esta lectura y nos estaremos viendo en un próximo video. Un besito y bye bye.